Hola Villahermosa, Tabasco, México. Aquí los saludamos, Miel San Marcos, honrados de poder cerrar este año 2023 allá con ustedes, 20 de diciembre en el Teatro Al Aire Libre. Vamos toda la familia de Miel San Marcos a darle gracias al Señor por todo lo que hizo este año, nada más y nada menos que en Villahermosa estaremos con ustedes, invitamos a todas las iglesias, a todos los jóvenes, a todas las familias para que no se pierdan esta celebración. Todos exaltando el nombre de Cristo Jesús. Juan Carlos Alvarado también estará, va a ser una noche que nadie se puede perder. Nos vemos en Villahermosa el 20 de diciembre. Que los bendiga. Promoción especial del mes de octubre. Todos los boletos de zona general y preferente a mitad de precio. No te quedes fuera, los boletos se están acabando. Adquiere ya tus boletos de forma virtual en boletia.com y de forma física en Taquerías Falcons, Iglesia Cristiana El Modelo de Jesús o contáctanos a los teléfonos 5535-63-3382, 993-213-6651 y 993-213-6658. Invita, Proezas Producciones, Iglesia Unidad Cristiana Nacional, Uniem, Unitap e Iglesia El Modelo de Jesús, Miel San Marcos. ¡Hacemos fiesta!